Soy de miedo lento, mi presunto no pegué Malo por lo que vengo, malo por lo que perdí Y llegar esta noche, mientras me pido en tu voz Me gustan más, siempre irás Lo que está bien está Si acudió fruto color, me amaré y me abés a ti Yo te prefiero estar solo, hoy soy solo para